¿Qué es el gobierno de la República? El consumidor como tal nunca sintió un incremento más allá de los 4.14 en la gasolina regular, como les decía. Entonces, todos estos incrementos el gobierno tiene cinco meses ya de estarlos soportando. ¿Cómo lo hemos financiado? A través del ataque a elevación fiscal, mejorando nuestras posibilidades de recaudación y también buscando algunas operaciones que suavicen el impacto en la caja fiscal. Si bien es cierto, las variaciones empiezan a ser alentadoras en algunos productos. Todavía nos hace falta mucho para que salgamos de la crisis como tal. Llegar a los niveles pre-pandemia no ha sido fácil en muchos de nuestros indicadores económicos, turismo, crecimiento económico, recaudación tributaria. Volver de una crisis inflacionaria a los precios anteriores que teníamos antes de la llegada de estos, tampoco es que sea tan fácil. El gobierno ha atenuado todo lo posible el impacto de la crisis inflacionaria y ahora nos corresponde continuar con el esfuerzo para que los niveles de los precios vuelvan a sus niveles normales. Ahora nos corresponde, como instituciones también, continuar con estas verificaciones en el día a día para verificar, para constatar que los precios vuelvan a los niveles pre-crisis inflacionarias. No vamos a permitir que ningún productor nacional, ningún empresario nacional, mantenga precios más altos cuando no existe una justificación para tal fin. Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños. Y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano